No puede ser un problema, no puede ser un límite y no quiere decir que tengamos mucho más y mucho dinero para hacer muchas cosas no, simplemente los proyectos se ajustan de acuerdo al presupuesto que tenemos por ahí si queremos presentar el video y no tenemos una pantalla plana o no tenemos una pantalla en cuenta que es primera vez que tenemos algo así primera vez que impresionante siempre ahí va nuestro ritmo en una tele vieja nos conseguimos una tele vieja y en esa proyectamos nuestro video así que imagínense cómo estábamos impactados entonces bueno, siempre todos los películas están adaptando el dinero que hay entonces el dinero no puede ser un problema el dinero puede ser un detalle